¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mi corazón está tocado ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mi corazón está tocado ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mi corazón está tocado ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mi corazón está tocado Cuando te miro me imagino tanta cosa ¿Por qué será que estoy a por ti ilusionado? Cuando te miro me imagino tantas cosas ¿Por qué será que estoy locamente enamorado? Si es el amor que a mí llegó ¡Qué maravilla! ¿Por qué te siento en mi cuerpo? Si es el amor que a mí llegó ¡Qué maravilla! ¿Por qué te siento en mi cuerpo? Siento mis venas que se alteran al no verte Cuando te miro mi corazón está contento Siento mis venas que se alteran al no verte Cuando te miro mi corazón está contento ¡Qué maravilla! ¿Por qué será? 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 ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mi corazón está tocado Cuando te miro me imagino tantas cosas Será que estoy a por ti ilusionado Cuando te miro me imagino tantas cosas Será que estoy locamente enamorado Tal como eres, tal como eres Tal como eres, no quisiera que cambiara Tal como eres, tal como eres, no quisiera que cambiara Esa mirada que tienes de colegiala Y tu sonrisa fresca como la mañana Esa mirada que tienes de colegiala Y tu sonrisa fresca como la mañana Johanna, Zuly, Jack y Nelly Con cariño Ay, ay Y tu sonrisa fresca como la mañana Gracias.